MUSE que hizo la denuncia para con el gobierno de la provincia por no haberlo dejado ingresar a la provincia de Córdoba y no haberse podido despedir de su hija enferma de cáncer. Bueno, esto tomó estado público, se generó la denuncia y es ahora el juez Carlos Ochoa quien por competencia territorial toma la denuncia y se hace cargo de la causa. Marce, te saludo Andrés y Marcelo, nuestro móvil, buen día. ¿Qué tal, Pauli? Muy buen día para todos, así en el piso, en Punta la M, el abrazo enorme desde aquí. Nos vinimos a Sobremonte 972, tal cual, como vos decías, no la causa que llega aquí, que va a pasar precisamente esta puerta, la causa de Solange MUSE. La causa fue remitida al juez federal de Río Cuarto, es por la competencia territorial de Córdoba y otras provincias deberán informar a la Corte Suprema por qué limitaron su circulación y accesos. El juez federal 1 de la ciudad de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, remitió la denuncia penal de los padres de Solange MUSE, la mujer de 35 años que murió de cáncer sin poder despedirse de su padre, a su par de la ciudad de Río Cuarto, Carlos Ochoa, por ser competente en la cuestión territorial. Informó esto una fuente judicial. Los padres de la mujer se presentaron con la denuncia penal días atrás para que se investigue la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad calificada, explicó Carlos Nasi, quien es abogado del padre de la mujer, Pablo MUSE. Córdoba y otras cuatro provincias debieron informar a la Corte Suprema por qué limitaron su circulación interna y accesos. Los hechos presuntamente ilícitos habrían comenzado en la ciudad de Huincarnancó, lugar en el que MUSE Padre fue controlado e impedido de seguir hacia la ciudad de Altagracia. Ahora, el juez federal de Río Cuarto, el doctor Ochoa, quien continuará con la investigación. Por otro lado, los padres serán recibidos este viernes por las autoridades del Ministerio de Justicia de Córdoba y buscan además una audiencia con el gobernador Juan Schiaretti. La noticia se conoció hoy a primera hora de la mañana en Córdoba capital, en donde precisamente se conoció que va a ser trasladado a este juzgado federal. Recordamos que antes que Solange falleciera el 21 de agosto, tras batallar contra un cáncer terminal de mama en estadio 4, metástasis en huesos, hígado y pulmones, su padre había intentado verla. Córdoba trabaja en pautas para que los pacientes no mueran solos, presentó la documentación para viajar, entre ellos el pedido de circulación especial tramitado en Nación, junto con el de su cuñada Paola Oviedo. Entre los requisitos que le solicitaban desde el COE figuraba la realización de un hisopado negativo 48 horas antes del ingreso. MUSE avisó que no podía realizarse el hisopado en forma particular, ya que no podía costear los 8.000 pesos que cueste el estudio. Sin embargo, desde el COE de Altagracia le indicaron que podía ingresar si realizaba el aislamiento dentro de la casa, para no tener contacto directo con la hija por la patología que presentaba. Bueno, luego de transitar los controles por las rutas de Neuquén, de Río Negro, La Pampa, llegaron a la ciudad de Huincarnaco, donde los detuvo la policía tras 40 horas de manejar sin descanso. El hombre había señalado que quería verla, pero después no verla más. No obstante, no pudo hacerlo desde marzo, antes del aislamiento obligatorio en el país, por la pandemia del coronavirus, cuando fue la última ocasión que tuvo con él. De la provincia, por su parte, indicaron que los resultados de los test son positivos o negativos, y que en el caso de MUSE, los resultados fueron positivos. Al volver a Neuquén, MUSE se hizo un hisopado que dio negativo y con la autorización de Gusto Fierro, pudo llegar hasta Altagracia para despedir los restos. El caso tuvo un alto impacto mediático y, obviamente, esa prosecución del caso va a tener aquí, en este mismo lugar, en Sobremonte 972, la continuidad del caso de Solange MUSE. Bueno, en una carta abierta, posteada en su perfil de Facebook, el papá hace cargo a la provincia, al presidente, ¿no? Dice usted, y el gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a Mija Solange, derechos básicos, universales, de cualquier persona en sus últimos momentos de la vida. Dice, este posteo ya reclamó por sus derechos, pidió verme antes de su partida, pero no se nos permitieron. Nos trataron como terroristas escoltados por la policía de cuatro provincias, en un proyecto de 900 kilómetros, afirmó. Y después, Alberto Fernández respondió en una entrevista que le hicieron en TN, diciendo que no conocía el caso, que no conocía exactamente los pormenores del caso Solange, ¿no? Sí, y que había prometido leer la carta. Creo que fue en el programa Dos Voces. A Dos Voces, sí, de TN. Bueno, la provincia está, digamos, con un tema a resolver, ¿no? Porque son protocolos los que tienen que resolverse en cada uno de los puestos de control, Marce, donde hay efectivos, donde tiene que seguir y cumplir órdenes. ¿Cómo se resuelve el tema burocrático para casos de extrema urgencia, como el caso Solange? Y otros más, que no tuvieron a lo mejor tanta repercusión como este, pero que fueron similares, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, también, ¿cuán difícil es la situación natural, no? Más allá de que estos casos han explotado la agenda pública de despedir a un familiar, no lo difícil que se ha hecho en estos días de pandemia, ¿no? Bueno, entonces ahora, Carlos Ochoa, el juez federal, va a tener que resolver, investigar y seguir la denuncia que presentaba el papá de Solange, justamente, por una cuestión territorial, entonces, Busto Fierro remitió la causa a Carlos Ochoa. Muchas gracias, Marce. ¿Cómo está la jornada? ¿Cómo se vive el viernes ahí en el pleno centro de la ciudad? ¿Hay movimiento por lo que se ve? Hay mucho movimiento, jornada fresca, pero agradable. Mirá, si abrimos el paneo para que eso que nos sigue la frecuencia televisiva, estamos en Sobremonti, el 900, es incesante la cantidad de gente por los bancos. Mirá la cola del banco. Claro, se juntan las diferentes colas, por ejemplo, la del ICBC, está cercana a la del Superville, tenemos gente en bancor, es decir, un corredor bancario, para decirlo de alguna manera, bastante grande, bastante pronunciado, muchísima gente. En algunos de los casos es difícil el respeto del metro y medio. Claro, se complica. Bueno, recordemos que la casa central del Banco de Córdoba estaba cerrada, iba a permanecer cerrada luego de que se conocieran algunos contactos estrechos con positivos dentro de los empleados. Entonces se derivaron los trámites y hay mucha gente tratando de resolverlos. En el caso de esa sucursal del Banco de Córdoba y en el caso de la que mencionabas al frente, Marcel, HVC, ¿hay otra entidad que no recuerdo ahora por ahí? Sí, tenemos también en esta misma cuadra el Banco Patagonia. Ah, Patagonia. Entre otras entidades bancarias. Perfecto. Bien. Bueno, ya volvemos con ustedes, chicos. Mucho, mucho tránsito se ve, mucho movimiento de autos y de gente. Mirá la cantidad de gente que vemos en ambos lados de esa cuadra, de ese tramo, que está lleno de entidades bancarias. Muchas gracias, chicos. Pensá, Pauli, que estamos a 13 horas y monedas para entrar a fase 1. Claro. Bueno, se veía venir un poco esto. Me parece que era casi lógico el movimiento. Se veía venir eso, Marce. Esperemos que no ocurra lo mismo con los supermercados. ¿Te acordás que ayer lo mencionamos? Los supermercados van a seguir abiertos, la cuestión alimenticia y de medicamentos no van a dejar de estar disponibles para cualquier necesidad y urgencia, que la gente no vaya a hacer compras apresuradamente y como si no hubiesen, digamos, la posibilidad de hacer compras para el fin de semana o la semana de fase 1, ¿no? ¿Te acordás del papel higiénico? Te acordás. Fue otra de las vedettes en la fase 1 anterior, ¿no? Donde la gente compraba papel higiénico para abastecerse como si no fuera a haber más. Qué locura. Bueno, esperemos que no. No, esto ya... Tenemos seis meses de rodaje. Esperemos haber aprendido algo. Claro, algo. Algo, algo. Bueno, gracias, compañeros. Luego volvemos con ustedes. Abrazo grande. Quédate muy bien. Las imágenes en el centro de la ciudad de Río Cuarto. Mucho tráfico, mucha gente en la cola de los bancos, sobre todo.